Con un alegre y colorido carnaval por las principales calles del municipio de Rivas, el cual finalizó en la Casa de Atención a Personas con Enfermedades Especiales, dieron por inaugurada la Jornada Departamental de Vacunación contra la Influencia, que tiene como misión proteger la salud de las familias nicaragüenses. Nosotros hoy estamos iniciando a nivel departamental la Jornada de Vacunación contra la Influencia. Este lanzamiento lo estamos haciendo en el municipio de Rivas, para invitar a los grupos mayores de 60 años, a los grupos de la tercera edad, a embarazadas y a niños entre, son prácticamente niños de 5 meses a 24 meses, ¿verdad? Estamos de 6 meses a 24 meses, el grupo que estamos protegiendo de esta vacuna que nos protege prácticamente contra la gripe, que en este periodo de invierno, con estos climas que tenemos ahora, somos propensos a que nos dé mucho gripe, entonces aquí el buen gobierno del presidente Daniel y la compañera Rosario está protegiendo a la población con esta vacuna de la influencia desde este modelo de salud familiar y comunitario. Durante la inauguración de la Jornada se le aplicó la vacuna a embarazadas, adultos mayores, los cuales se encontrarán protegidos de contraer una gripe en esta temporada lluviosa. Y para que no me dé gripe, porque usted sabe que uno tiene que protegerse uno y su bebé también. Es muy importante para todos, para los niños más que todo, porque usted sabe que ellos están muy chiquitos. Yo me la pongo año con año, yo no padezco de catarro, porque vivo sana de, ni de tos, ni de, yo lo que padezco es de alergia nada más. Claro que mira, es mejor prevenir que lamentar, dice, nada remedíamos de estar llorando al muerto, porque no nos vacunamos y se nos murió, es mejor vacunarnos para que no se nos muera. Esta vacuna se estará aplicando en todos los puestos de salud del país durante todo el mes de junio con imágenes de Alexander González, Sicto Carmona, Multinoticias.